¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a dividir 5 cifras. Tenemos 5 cifras en el dividendo o adentro y 2 cifras en el divisor o afuera. Vamos a empezar viendo que nuestro divisor tiene 2 cifras, por lo tanto vamos a tomar las primeras 2 cifras de nuestro dividendo y vamos a compararlas. Vamos a ver cuántas veces entra el 38 en el 26, pero ya se dieron cuenta que el 26 es más pequeño, por lo tanto no entra el 38 en el 26. Cuando esto pasa es conveniente agarrar 3 números en vez de 2. Ahora revisamos cuántas veces entra el 38 en el 261 y el 38 en el 261 entra aproximadamente 6 veces, de tal manera que voy a poner aquí arriba un 6. Ahora me toca multiplicar, ¿qué multiplico? Pues el divisor que es 38 por este número, por el 6. Para multiplicar empezamos por las unidades y luego vamos con las decenas. 8 por 6 es 48, así que coloco aquí el 8 y llevo 4. Ahora voy con el 3. 3 por 6, 18 más 4, 22. Coloco aquí el 22. Restamos estos números. 1 menos 8 no se puede, así que presta. 11 menos 8 es igual a 3. Este 6 ahora ha quedado como un 5. 5 menos 2 me queda 3 y 2 menos 2 pues es 0. De esta manera he completado la primera parte de la división. Continuamos tomando este 8 y bajamos el 8. Lo ponemos al lado del resultado de la resta. Se forma un nuevo número, 338. ¿Cuántas veces entra el 38 en el 338? Entra 8 veces, de tal manera que aquí arriba pongo el 8. Y ahora multiplico. Multiplicamos 38 por 8. He de aclarar aquí algo importante. Si ustedes no saben o les cuesta averiguar cuántas veces entra el 38 en el 338, pueden ir al tanteo. ¿Cómo así? Pueden ir probando números. Lo importante es que después de la multiplicación se pueda restar. Veamos con el 8. 38 por 8. Empiezo por este número. 8 por 8 es 64. Coloco el 4 y llevo 6. 3 por 6. Ahora con el 3. 3 por 8 es 24. 24 más 6 que llevo me da 30. Coloco el 30 y ahora resto. ¿Se puede llevar a cabo la resta? Claro que sí. Porque 338 es más grande. Entonces sí puedo restarle 304. Cuando nosotros elegimos al tanteo un número más grande, la resta no se puede llevar a cabo. Porque el resultado de la multiplicación es muy grande. Sabiendo esto y dándonos cuenta de que sí se puede restar, pues el 8 parece ser el número correcto. Ahora restamos. 8 menos 4 me queda 4. 3 menos 0 me da 3. Y 3 menos 3 es 0. Tomen en cuenta que después de que nosotros restamos, el resultado de la resta tiene que ser menor al divisor. Si yo en vez de 8 hubiese elegido un número más pequeño, por ejemplo un 6, el resultado de la multiplicación hubiese sido más pequeño. Por lo tanto también hubiese podido restar. Pero el resultado de la resta hubiese sido más grande. Más grande que el divisor. Y por lo tanto estaría mal. Siempre que multipliquemos, el resultado de la multiplicación tiene que poder restarse. Y el resultado de la resta tiene que ser menor al divisor. Esa es una regla importante. Bajamos el siguiente número que es el 2. Lo pongo aquí abajo. Y se forma el 342. ¿Cuántas veces entra el 38 en el 342? Pues entra 9 veces. Coloco el 9 y multiplico. 8 por 9, 72. Coloco el 2 y llevo 7. 3 por 9, 27. Más 7 que llevo, 34. Coloco el 34. Restamos estos números. 2 menos 2 es 0. 4 menos 4 es 0. Y 3 menos 3 también es 0. Y de esta manera hemos completado el ejercicio. Me doy cuenta que no hay residuo. O sea que no sobra nada en la división. La división es una división exacta. 26,182 dividido 38 da como resultado 689. Veamos un segundo ejemplo. En este caso tenemos 5 cifras en el dividendo. Pero solamente una en el divisor. Y para esto vamos a revisar. ¿Cuántas veces entra el 7? En el 9. Y entra una sola vez. Sabiendo esto, multiplicamos 7 por 1. Siempre hay que multiplicar. Y luego restamos ese resultado. 7 por 1, 7. 9 menos 7 me da 2. Y ya terminamos la primera parte. Bajamos el 1 a la par del resultado de la resta. Y así se forma un nuevo número. El 21. Pues ¿Cuántas veces entra el 7 en el 21? Entran 3 veces. Coloco el 3 aquí arriba. Y multiplico. 7 por 3, 21. Restamos. 1 menos 1 es 0. 2 menos 2 es 0. Y bajamos el siguiente número. Siempre después de restar. Bajamos la siguiente cantidad. O la siguiente cifra. Y aquí es un 2. ¿Cuántas veces entra el 7 en el 2? El 2 es más pequeño. Por lo tanto, el 7 no entra en el 2. ¿Qué hacemos con esto? Pues primero indicar que no entra ninguna vez. Por eso pongo un 0. Y bajamos de una vez el otro número. Que es un 5. Una vez que bajamos el 5, se forma el 25. El 7 sí entra en el 25. Y entra 3 veces. Así que pongo aquí arriba 3. Multiplico. 7 por 3, 21. Restamos. 5 menos 1 es 4. Y 2 menos 2 es 0. Por último, bajamos la última cifra. Que es un 9. ¿Y cuántas veces entra el 7 en el 49? Pues entran 7 veces. 7 por 7, 49. Restamos. 9 menos 9 es 0. Y 4 menos 4 es 0. De esta manera, ya tenemos resuelto el ejercicio. Al ver el residuo, me doy cuenta que esta división es exacta. Ya que no hay residuo. Y por lo tanto, 91,259 dividido 7 es igual a 13,037 exactos. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.